¿Qué te hace sentir bonita? Es la pregunta con la que el Glamour Beauty Festival 2017 recibe a sus visitantes. Realizado en el Jockey Club de Río de Janeiro, el Glamour Beauty Festival trae productos dirigidos al público femenino, lanzamientos de las principales marcas del sector, además de shows y talleres de peinados, manicuras y maquillaje. Se puede asistir a conversaciones maravillosas que hablan de bienestar, fitness, tendencias, maquillaje. En definitiva, tiene algo para todos los gustos. La idea es divertirse y sentirse siempre hermosa. En definitiva, tiene algo para todos los gustos. Brasil es el tercer mercado global de belleza detrás de China y Estados Unidos. Como de costumbre, los productos del país asiático llamaron la atención. Quisimos hacer un producto que funcione como la máscara de oro. Usamos polvo de oro de 24 kilates y usamos mucha arcilla negra activa para dar resultados al cliente. Nuestra apuesta es la calidad. Según datos de la Asociación Brasileña del Frankincin, el año pasado los segmentos de belleza, salud, deporte y ocio facturaron juntos 25 billones de reales brasileños, unos 8 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras solo el sector de belleza y estética registró un sorprendente crecimiento del 160%, por lo que invertir en apariencia parece ser un buen negocio. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Chinua.